Todo lo tuyo mi bien Es mío, es mío, es mío Comenzando en tu cabello, qué cosa más linda Boca y sonrisa igual, no hay otra en esta vida Tus ojitos qué belleza, hacen ver con más certeza Que lo que es tuyo mi bien es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Bien bajito en tu oído me gusta hablar Recostado en tu hombro me gusta soñar Cuando tus brazos me aprietan, mil ideas me despiertan Todo lo tuyo mi bien es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Tus manitas están hechas para hacer cariño Nada tiene más encanto que tus ojos lindos Tus piecitos al andar, mi corazón que al cantar Dice que todo mi bien es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío No vas ahora a discutir que todo eso es mío Por eso vuelvo a repetir que es mío, es mío, es mío Lo que te diga mi bien y lo que no diga también Lo que tú puedas pensar es mío, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío